Estamos grabando un video aquí, dame para abajo la palabra. Dame la luz, que estamos con pilijuca de este lado, o que lo que es? Es que uno tiene vasos, tiene vainitas, dame la luz. Aquí lo quites, ¿sabes? ¿Ten gripe? No, no, no. Tengo una carne ahí, pero es que. No, no lo vayas, pero estamos aquí. Estamos vivos, gracias a Dios, o que lo que es? Ya, más con carne de los bolíos. Esa era la última, pilijuca. Pilijuca, pilijuca, el dominio de este lado. Señor menor. Menor, ven acá, ven acá, ven acá. Con un brito, tú sabes, acuerda. De los homies, se están robando la vaina ustedes. Loco, dame. El menor va a comprar más, parece. Vócalia atrás, vócalia atrás, vócalia atrás. Vácalia, porque el menor. Dale la luz. El vaso, porque dejó. Oye, lo que es. Nada, lo moronito la gorra para atrás, tú sabes, a vería hoy. A nivel de güey, como siempre. Hermano. Tango, no, tal. Dale para ayudar a la gente tuya que estamos aquí. Filijuca, el menor. Alvin personal. Dale caminando. ¿Quién es más? El Kond, el macho. El César, quien va a parar a mostrar los cuatro. El César. Este es el palomo. Está controlando todo el César. Estamos a otro nivel. Me ve con puto, me pongo puto, pero lo bruto. Abajo el torso, pa' que no se pierda el gusto. Estoy claro que la arena no molete. Lo absoluto, pero bajo el agua el tiburón te va de un sulto. Ando con mi coro laqueao. Y los del otro bando viven asultao. Porque estamos en alta y nunca en pericao. Wow, móntate mi palo en cebao. Le llega. Porque nosotros empezamos desde temprano. Con unos lentes oscuros fumando en un habano. Abajo de un paraguas. Siempre nos burlamos y normal. Con una normal en la mano. Yo no le paro si tú quieres una revancha. Porque resolvemos de encima de una lancha. Tampoco le paro si tú eres una table plancha. Mucho menos esta gamba porque eres ancha. Ella se acueta en un chelón. Bajo el sol. Empapadita de su bronceador. Bajo el sol. Bajo el sol. Bajo el sol. Quiero hacerte el amor. Estamos en coro pa' la playa. Mujeres manguen el neve. Rolso y bikini, chancleta ni toalla. Bajo sea como un tiburón. Estamos en coro pa' la playa. Mujeres quítense la toalla. Estamos a otro nivel.